Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, vamos a otro vídeo Vale, el vídeo de hoy va a ser de un bossing, tenía muchísimas ganas de recibir este paquete sí que es verdad que lo había pedido antes de todo el rollo este del confinamiento que tenemos en casa lo que pasa es que claro, ha tardado en llegar y lo recibo prácticamente ahora, ¿vale? estamos alargando dos semanas más de confinamiento entonces, es un proyecto súper chulo, ¿vale? lo vi una chica de Youtube que la había comprado, había hecho únicamente dos un bossing de este y me gustó un montón y dije, yo qué cojo en ese momento pues mirad, es lo de cosir y estrenar, ¿vale? se llama es de la fundación privada El Moli, ¿vale? y esto de lo que se trata es de lo siguiente es una fundación sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? todo lo que ellos recaudan va destinado a ayudar a reinsertarse personas con trastornos mentales ¿de acuerdo? entonces, es un proyecto muy chulo, está muy bien y al tiempo te estás llevando prendas, pues, que no llegan los dos euros realmente a mí, por ejemplo, esta caja me ha costado lleva diez prendas, no sé si lo veis por aquí, ¿vale? lleva diez prendas y me ha costado exactamente quince euros, ¿vale? luego sí que es verdad que con gastos de envío y demás ha puesto en veinte euros vosotros calculáis siempre que los gastos de envío son cinco euros entonces, sí que te sale dos euros por prenda contando los gastos de envío, ¿de acuerdo? luego tenéis otras cajitas que vienen a ser unas cinco prendas sí, cinco prendas creo que eran a diez euros con los gastos de envío, quince, ¿vale? o sea que te sale más rentable diez prendas luego, tienes para elegir tallaje de XS, S, M, L y XL, ¿vale? es la primera vez que pido, ¿vale? sí que le veo, entre comillas, un problema a esto bueno, problema, voy a ver ahora las prendas a ver qué tal problema me refiero a que, pero bueno, que no te vale alguna prenda realmente porque te está costando, alguien se la puedes regalar siempre yo, por ejemplo, gasto una S pero sí que es verdad que a lo mejor en jersey de lana me gustan las M's incluso en sudaderas, no, digo que alguna L le he llegado a coger también quiero decir que aquí es una talla para todo o sea, es S para parte de abajo, parte de arriba cosir y estrenar, otra cosa que se me olvidaba comentaros el tema de las prendas son donaciones que hacen las grandes marcas a esta fundación, ¿de acuerdo? y son donaciones de pequeñas, no taras, ¿vale? son descosidos, quiero decir la chica esta, de los dos vídeos que ha hecho de este tema no había, creo que no, llego a enseñar una prenda de costura de cosida pero de cosido me refiero a que viene a ser una costura que esté descosido no me estoy refiriendo a un roto, un agujero, una cara, no y además de hecho, por eso ahora llevar adentro y por eso se llama coser y estrenar llevar adentro un hilo y muy gracioso hilo con tu aguja por si dirían un descosido para que lo puedas coser tú ¿de acuerdo? entonces son donaciones de grandes marcas sí que es verdad que le quitan también, le cortan las etiquetas para que tú no sepas de dónde viene vale está súper bien, ha quitado vamos allá a ver, te cuento he constipado, ¿eh? hasta ahora he constipado vale mirad, es lo de la fundación, lo que os comento ¿vale? miren lo que os digo viene esto viene con un botoncito una laña yo le digo laña y el hilo ¿vale? mirad, este es un detalle que han tenido conmigo siempre te mandan algún detallito ¡qué monos! mira, ¿ves? esto es un puntito de pegamento no es más pues esta es realmente la tara que está teniendo este pendiente ahora mismo o sea, nada ¡oh! me gusta mirad lo que os digo las etiquetas cortas me he pedido no te lo enves ¿cuánto se pasa de esto? ¡hala! un vestidito para el verano ¡ay, qué mono! digo la talla cortada bueno, ahora lo veo ¡hala! cuyo alto me da tiempo anda, cortita de cuyo alto ¡qué robecita! mirad mirad este estilo de manga que se lleva así mucho ¡ay, qué mona! me punto mirad Dios, esta me gusta un montón con los botoncitos de madera ¡qué monería! pues sí, mira que dudé luego, ¿eh? yo creo que me va a estar todo muy bien en detalle ¡ay, qué chula! ¡ah! esta sí se donde es esta de breca no pone el botón ¡qué bonica! blanco qué chulo un body tengo de pollo alto así un jersey pero jersey de lana bueno, esto bueno ¡hala! sí, pero no sé lo veo raro ¡ay, ajá! ¡qué bonito de pelito! ¡ay, de estos olecitos! me han cortado la etiqueta esta cortitos son todos cortitos ¡uh, qué mono! este color lo tengo lo habréis visto que me lo como mucho ¡ah! ¡pantalón de chándar! miradla la cinturita la cinturita yo creo que es que me viene bien estos que se llevan así súper bombachos ahora ¡buah! pienso repetir no sé cómo me voy a salar bien el tema de las tallas y, o sea a ver cómo me sienta por supuesto y mira ¡quiero más! ¡desacabado! ¡yo quiero más cosas! pienso pedir cuántas esquivas esto todo lo que es una caja me han ganado lo juro pero voy a probar a ver qué tal a ver si os gusta se sienta genial mirad el detalle de aquí es precioso súper fresquito es la tela así que parrugadita y va genial me encanta la verdad es que sí pues nada ya tengo para estrenar este verano mirad qué bueno tiene la verdad es que es cierta estos colores me encantan el verano te hace más moreno resalta más moreno vamos a ver el siguiente así un plano entero ¿se ve ya, Adrián? mirad lleva el forrito también ¿vale? o sea que no se transparenta nada lleva un forrito de la parte de abajo ¿vale? que es totalmente elástico ¿vale? hasta aquí luego ya la... ¿cómo se llama? ese estilo de manga así en plan bombacha lo coño redondito es muy sueltecito de aquí y lleva aquí un botoncito ¿vale? hasta ahora no le estoy viendo ningún defecto a ninguna prenda no le he visto ningún descosío ¿eh? no tiene ningún descosío por ningún lado y se agotona con el botoncito este me gusta mucho es... me gusta el estilo que tiene es chulo ¿sí? o me doy tiempo a ponérmelo esperemos vamos a salir muy de aquí el medio de agosto vamos al siguiente ¡me encanta! los he visto puestos los vaqueros ¿vale? cuando he ido a las tiendas nunca pues fíjate no he llegado nunca a probarme nunca de estos así que es... con la pata tan ancha y me encantan puestos o sea es que me encanta imagínate mirad en la S mira lo que me sobraría o sea me está bien no hace falta le lleva ni cinturón genial es que sienta y el jersey de peluche yo digo que este color lo tengo pero bueno es totalmente diferente porque este cuello alto muy anchote son estos así largotes pero este me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta vamos a por otro me encanta es que me gusta todo Bueno, los vaqueros ya los he visto Este es el body Sí, me tiene que haber cambiado su cotado Pero bueno, como ya veis que me he dejado este Es súper suavecito, es algodón Me ha gustado un montón Y bueno, la bracer ya No tengo ninguna de estas así De media manga, no tengo ninguna Tiene el detalle este de aquí Hace como un volantito Lo lleva para atársela Y los pendientes Que tengo que arreglar el detalle este Del hilo, ahora después Adrián, con la pistola de silicona Que lo pegas, ¿vale? Pero no hay nada Mirad los pendientes Es que me estoy viendo En el espejo que tengo una chimene Ah, y lleva el detalle este de aquí como tipo capa Es muy finita De abogado Parece que lleva la toga Hay que plancharla, desde luego Vamos a por el siguiente Lo combina entre las prendas que son Dicen que no queda mal con el jersey Pero bueno, no es la idea No es más tipo sudadera Le voy a dar mucho uso Y más ahora en la situación que estamos Es bastante achote, ¿eh? Para ser ese Es bastante... A mí me gustan así, el prendero del chandar Le voy a dar mucho uso ahora para este tema De estar en casa Y esto igual, me encanta Es muy, mirad Muy, 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 muy elástica Lleva los puños súper anchotes Lo mismo, así, bombachas Yo le digo bombachas ¿Cómo se llama? ¿Se verían las pruebas? Bombachas Y cuello alto ¿Vale? Tengo rollo de una brilarina Vamos al siguiente Me acabo de dar cuenta de que ponen una frase Me lo he dicho a Dian Le, ¿Billy? ¿Ellis? Más o menos Elis Sí, la cantante ¿Cómo es? ¿Abre la puerta? No, que a lo mejor es copyright Se lo hacemos a mí ¿Cómo, Carlos? No digas No digas como lo vayas a decir Que sí Ya lo has dicho Ya lo has dicho, estoy grabando Estamos en el aire ¿Billy, Ellis? ¿Billy, Billy? ¿Cómo? Ah, Billy, Ellis, macho ¿Billy, Billy? Repite ¿Qué es lo que es este tránsito? ¿Sale? ¿Cómo, Billy, Ellis? Eso, ya está ¡Billy, Ellis! ¡Lleva a Billy, Ellis! Me encanta la verdad es que la talla ha sido un acierto ¿vale? totalmente un acierto la S si llego a cambiarlo me hubiera estado grande la falda se ajusta vamos, totalmente está totalmente ajustada, es elástica es un poquito elástica en la que os he dicho, esta sí que es verdad que es de pescar pero fue de botón y la camiseta lo mismo, de punto bueno ya lo veis, de puntito el detalle del este en madera un acierto me ha encantado todo, la verdad es que sí pues nada lo he dicho, aquí lo tenéis esto ya se lo voy a enseñar antes conseguir estrenar ya la fase de guay, hemos terminado pues no pido una ya para el mes que viene porque la situación que tenemos no está haciendo pedidos desde luego, tenemos que intentar limitar los pedidos a no ser que sean imprescindibles esto voy a repetir, no es que sean imprescindibles es que ya lo había hecho anteriormente ¿vale? tenemos que limitar los pedidos pero conforme pase esto voy a pedir otra cajita y estoy encantada la verdad que sí y encima estamos colaborando con una buena causa no llegar, o sea, dos euros realmente con los gastos de envío son dos euros por prenda compensa más pedir la de diez piezas si pedís la de cinco son con la compra, gastos de envío y demás quince euros que te sale a cuánto, a dos y poco la prenda igual sale muy bien de precio pero que bueno yo, no sé yo pienso pedir diez ¿vale? tenís también que la próxima vez esta vez estaban agotadas las braguitas tenía, no me acuerdo lo que valían tres tangas o bragas no me acuerdo lo que valían pero las tenís yo de bikini también hay temo así que no me atrevería yo porque es diferente es para que me esté bien de aquí me está grande de abajo para que me está chico arriba o sea yo tiene que ser sueltos pocas piezas que me compro un bikini me ha valido bien para las dos piezas entonces os voy a poner en la cajita de información todo esto que nada que espero que os cuidéis mucho que os encontréis bien dentro de lo mejor posible que podamos estar que tengáis muchísima paciencia mucha fuerza y un gran beso beso grandísimo suscribiros si no lo habéis hecho y espero que por lo menos os entretenga un ratico ¿vale? como hago hoy yo me entretengo con vosotros bueno nada un besazo chao mua uau vale vamos